En un camastro de aire la quise acostar Pero el pellón de nubes se puso a volar Y en un colchón de estrellas tuvimos que amar Ella tiró la blusa sobre el pantalón Y entre una prenda y otra todo el corazón La soledad del mundo fue la tentación Como jardín de fuego tenía la piel Al celo de mi cuerpo quemó su papel Y el cielo parecía incendios de miel Las manos de los ojos una y otra vez Desnudaron el recuerdo y lo visten después Y sigues siendo mía del pelo a los pies ¡Gracias! Su boca era una celda, la mía prisión Y jaula sin castigo fue la perdición La cárcel del olvido guarda la pasión Cómplices del destino, reos del amor Culpable de la noche, el beso y la flor Cada cual tiene ahora el mismo dolor A veces son heridas Lo dice un refrán, lo dice un refrán Si amores son los sueños Tal vez se abrimos, tal vez se abrirán Más mal es si se olvidan Porque ella no está Las manos de las manos de los ojos una y otra vez Desnudan el recuerdo y lo visten después Y sigues siendo mía del pelo a los pies